Después de ganar la liga Pokémon, y conseguir 60 Pokémons, tienes que ir a Isla Prima, para ayudar a Celio. Ahora sigue los mismos pasos, para conseguir el Rubi. Gracias por ver el video. Después de conseguirlo, regresa al centro Pokémon y entrega el Rubi a Celio. Al entregarlo, Celio te pedirá que busques el Zafiro. El siguiente lugar es Isla Cuarta. Sigue los mismos pasos para llegar hasta Loreley, y ayudarla. Ahora ve hacia Isla Extra. Sigue estos pasos hasta llegar a la entrada. Cuando llegues, usa el movimiento corte, y así llegarás hasta el Zafiro. El último lugar es Isla Inta. Sigue los mismos pasos, y así recuperarás el Zafiro. Ahora regresa con Celio, y dale el Zafiro. Después de hacer esto, la máquina funcionará, y podrás conseguir más Pokémons de otras regiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!